En las noticias de hoy tenemos que conversar acerca de una advertencia de viaje que ha emitido el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por otra parte, tenemos que una persona ha caído por la borda de un crucero. Pero, sin lugar a dudas, la noticia del día tiene que ser un incidente perturbador que sucedió a bordo de uno de los cruceros de Carnival. Todo esto y mucho más a continuación. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una advertencia de viaje debido a las tensiones crecientes en varias ubicaciones en todo el mundo. Esta advertencia insta a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero a ejercer una mayor precaución, especialmente en áreas turísticas, que podrían ser objetivos potenciales de terroristas. Se aconseja a los viajeros que se mantengan actualizados con avisos y advertencias de viaje para garantizar su seguridad durante sus viajes. Yo creo que es obvia la razón por la cual comparto este tipo de advertencias. Porque, si bien es cierto, las está emitiendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos para los ciudadanos estadounidenses. Esto no significa que no nos pueda servir al resto de personas que estamos planificando nuestros viajes. Sabemos que hay muchas tensiones alrededor del mundo. En ciertos lugares ha desatado en guerras. En otros lugares también tenemos lo que son robos, carterismo, secuestros, etc. Entonces, siempre es mejor estar pendiente. Sobre todo, los días previos, las semanas previas a salir de viaje, que te pases unas cuantas horitas navegando en internet, tratando de ver cómo está la situación en el lugar de destino que vas a visitar. La verdad es que no estamos para correr ningún riesgo, así que considero que esto pudiera ser un tip muy útil. Norwegian Cruise Line ha regresado a Asia por primera vez en tres años con el Norwegian Jewel. El barco ofrece 16 itinerarios diferentes a 11 países desde nueve puertos de salida. Para la temporada 24-25, Norwegian Cruise Line planea desplegar cuatro barcos de crucero diferentes en Asia, incluyendo el Jewel, Spirit, Sun y Sky. En otras noticias, es importante que conozcas también acerca de varias leyes únicas en países del Caribe. Estas leyes incluyen restricciones para usar ropa estampada de camuflaje en Santa Lucía, Antigua, Jamaica y Barbados, ya que el camuflaje está reservado para el personal militar. En San Cristóbal y Nieves, el uso del lenguaje obsceno en público es ilegal. En Granada, caminar en traje de baño fuera de la playa puede resultar en multas. En Trinidad y Tobago es ilegal estar ebrio en público, lo que enfatiza la necesidad de conocer y seguir las leyes locales al viajar al extranjero. Tal como lo mencionaba hace un ratito que deberías hacer una investigación las semanas o los días previos a tu viaje en crucero, también deberías investigar un poco los tipos de comportamientos que son permitidos por la ley. Si bien es cierto temas como el camuflaje o como caminar en traje de baño fuera de la playa parecen cosas inofensivas, tenemos que reconocer que estamos en casa ajena y no controlamos las reglas que hayan puesto. Así que lo único que podemos hacer es tratar de adaptarnos y por supuesto no incurrir en ninguna infracción que nos pueda perjudicar nuestra experiencia de vacaciones. Royal Caribbean International actualizó su política de tarjetas de regalo para hacerla más conveniente para los huéspedes. Anteriormente había varios términos y condiciones estrictos asociados con el uso de tarjetas de regalo. La nueva política simplifica el proceso, permitiendo a los huéspedes canjear tarjetas de regalo a bordo visitando el mostrador de servicio de cliente. El saldo de la tarjeta se puede aplicar a la cuenta a bordo del huésped. Este cambio significa que las tarjetas de regalo se pueden utilizar para una amplia gama de gastos en el crucero, como tratamientos de spa, comidas especiales, bebidas, souvenirs, excursiones y más. Esto llega justo a tiempo para la temporada de regalos. Por otra parte, Royal Caribbean también ha anunciado una revisión significativa de sus categorías de cabinas en todos sus barcos, a excepción de su barco más nuevo, el Icon of the Seas. Esta medida tiene como objetivo simplificar el proceso de reserva y hacerlo más sencillo para los pasajeros. Actualmente, Royal Caribbean ofrece una amplia gama de categorías de cabinas, lo que dificulta discernir las características específicas de cada uno. El nuevo sistema, que se implementará a partir de 2025, tiene como objetivo proporcionar información más clara sobre las comodidades, la disposición y la capacidad de las cabinas. Se espera que este cambio simplifique el proceso de reserva y mejore la experiencia de los pasajeros. Y aquí te tengo que ser totalmente transparente. Esta noticia me encanta, porque incluso para mí, que también hago de agente de viajes, además de crear contenido y todo esto que ves aquí en la esfera de YouTube, para mí también es súper complicado tratar de explicar todas las pequeñas diferencias que hay entre los distintos tipos de cabinas. Siempre he tratado de simplificarlo diciendo que hay interior, vista al mar, balcón y suite, pero la realidad es que dentro de cada una de esas hay muchísimas particularidades. Por ejemplo, ahorita en los nuevos barcos más grandes que están sacando líneas de cruceros como MSC, como Royal Caribbean, por ejemplo, en la categoría de balcón, ya no solo tienes el típico balcón vista al océano que todo el mundo espera, sino que como estos barcos son tan grandes, tienen también balcones que tienen vista hacia el interior del barco, hacia el promenade que se llama. Entonces es mucho más complicado explicarle al cliente que le envías un precio inicial y seguramente también cuando lo estás cotizando directamente en la página web de la línea de cruceros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué incrementa el precio? ¿Por qué el precio que comienza, que me muestran, es mucho más bajo que el que termina siendo finalmente? Porque cada vez han sacado más cosas. Por ejemplo, en el caso de los balcones, cuando son los barcos más grandes y es el balcón con vista al interior del barco, ese suele ser más económico que el que tiene vista al océano. Y ese es el que normalmente la gente espera cuando compras un balcón, ver al océano. Pero bueno, realmente esperemos que esto sea una solución, que lo implementen lo más pronto posible y que lo simplifiquen para que tanto las personas que compran directamente como los que hacemos de intermediarios, como los agentes de viajes, también se nos haga mucho más sencillo poder explicar la diferencia entre uno y otro y por qué la diferencia de precios y lo que incluye, lo que no incluye y cosas así, porque a veces sí se vuelve un poquito tedioso. Así que si alguna vez vas a reservar conmigo, también ten un poco de paciencia. Muchos viajeros eligen reservar sus vuelos a través de líneas de cruceros como Norwegian, Royal Caribbean o Celebrity Cruises cuando planifican unas vacaciones en crucero. Este enfoque ofrece una experiencia de reserva todo en uno conveniente y a menudo brinda una sensación de seguridad, ya que los pasajeros creen que la línea de cruceros hará todo lo posible para garantizar que lleguen a su crucero a tiempo. Un problema común que puede surgir al reservar vuelos a través de las líneas de cruceros es la programación de vuelos para el mismo día de la salida del crucero. Aunque esto puede parecer una opción económica y sin complicaciones, puede conllevar riesgos significativos. Los viajeros podrían no reconocer inmediatamente el problema, ya que la línea de cruceros podría presentarlo como una opción preferida, pero generalmente no es recomendable. La regla general cuando se trata de reservar vuelos para un crucero es llegar a la ciudad de salida al menos un día antes de que el crucero sarpe. Esta precaución permite a los viajeros mitigar una amplia gama de problemas potenciales que podrían interrumpir sus planes de vacaciones. Si eres una persona que viene siguiendo el canal ya desde hace algunos meses, sabes que esta es una recomendación que yo enfatizo muchísimo. Jamás te voy a recomendar que viajes en avión el mismo día que sales de crucero. Incluso si tú no tienes que viajar en avión, te toca viajar en carro o viajar en bus o viajar en tren o lo que sea, no te recomiendo que viajes el mismo día. Tú ya tienes el día de tu crucero, tú ya tienes que amanecer en la ciudad de salida, en la ciudad del puerto, porque puede pasar cualquier cosa. Si viajas en carro, se te ponche una llanta, se te sobrecalienta el carro y te quedas botado y hasta que llegue la grúa. En fin, si viajas en tren, que el tren está atrasado, que una falla mecánica. Si viajas en avión, que sería como el peor escenario posible de tratar de llegar el mismo día. El clima, la tripulación, fallas mecánicas y ojo, a veces puede ser que tengas buen clima al momento de salir de tu ciudad. Pero qué pasa si está cayendo una tormenta eléctrica en la ciudad en la que llegas? Tú sabes que a los aviones los hacen darse vueltas ahí arriba o irse a otro lugar. Son un montón de escenarios. La ley de Murphy, lo que puede salir mal, saldrá mal. Si es que era textualmente así la ley de Murphy, pero tenía que ver con que lo que puede salir mal va a salir mal. En fin, lo que quiero decirte es que tienes que planificarte y pensar en los peores escenarios. Y dicho esto, tienes que tratar de llegar. Yo siempre digo uno o dos días antes a la ciudad de salida de tu crucero, porque si no, el crucero no te espera. Y no que mire que el avión, eso es responsabilidad completamente tuya. Así que no vas a poder apelar a ningún seguro ni a ningún tipo de reembolso por el simple hecho de que la planificación, el hecho de que tú llegues y te presentes al puerto. Es completamente tuyo, es tu tema, es tu responsabilidad. Y a veces, como bien dice la nota, las líneas de crucero te la van a pintar como que no, mire, tranquilo, no pasa nada. Ahora, no señor o señorita, me pone mi vuelo uno o dos días antes. Yo no voy a viajar en avión el mismo día, con mano firme, porque después, e incluso lo conté aquí en el canal hace algunas semanas, hubo una familia que perdió, si la memoria no me falla, creo que eran más de 50 mil dólares, por el simple hecho de que el vuelo se les retrasó y el vuelo se los coordinó la línea de cruceros. Así que, no caigamos en estos descuidos. Ocurrió un incidente con un miembro de la tripulación que cayó al mar desde el barco de Aida Cruces. Este incidente llevó a una importante operación de búsqueda y rescate en el canal de La Mancha. El incidente ocurrió temprano en la mañana del 22 de octubre y la Guardia Costera del Reino Unido recibió una llamada al respecto a las 8.20 AM. Lanzaron rápidamente una operación de rescate que incluyó un helicóptero de rescate. El barco de crucero Aida había partido de Hamburgo el 20 de octubre y tenía programado llegar a La Coruña, España, el 23 de octubre. Y según las actualizaciones más recientes que estuve leyendo de esta noticia, al parecer la búsqueda ya la están empezando a cancelar porque no hay señales de la persona. Como te imaginas, estás hablando de el mar abierto y si no se lo encuentra al poco tiempo, las probabilidades de encontrar a una persona son cada vez más bajas. Y como vimos en uno de los videos anteriores donde se mostraba qué es lo que hay debajo de un barco de crucero, pues no es muy alentador en ciertos casos. Así que a tener siempre muchísimo cuidado de nosotros mismos y de las personas que también están viajando con nosotros. Carnival Cruise Line tuvo que realizar cambios significativos en uno de sus itinerarios debido a la amenaza de un ciclón. En lugar de seguir la ruta originalmente planificada, el crucero tomó una ruta alternativa para evitar el clima adverso. Tal cual como lo hemos reportado durante toda la temporada de huracanes, ciclones y todos estos movimientos climáticos que existen alrededor del Caribe en esta época del año, todo se ajusta al momento. Se toma decisiones con la información del momento y por supuesto esto puede llegar a impactar tu experiencia de cruceros. Lo que yo siempre te voy a recomendar es que trates de mantener una perspectiva positiva. Estas decisiones no se toman con el afán de molestar a los clientes, lógicamente. Se toman con el afán de precautelar la seguridad integral de cada uno. Entonces también se necesita que como pasajeros, que como clientes haya un poco de empatía y que no se pongan en el plan de exigir y que me han engañado y que esto no es lo que yo compré. Porque hay mucha gente que toma esa postura cuando lo que en realidad se está haciendo es pensar primero en las personas, tanto en los clientes como en los tripulantes. Y nos corresponde, como personas sensatas que tenemos que ser, entender la situación y saber que si están tomando esa decisión es porque es la más conveniente para todas las personas a bordo del crucero. Un pasajero ha presentado una demanda contra la línea de cruceros Carnival, alegando un incidente en el Carnival Horizon en septiembre del año anterior. El pasajero afirma que su dedo índice derecho fue amputado cuando una puerta de balcón se cerró inesperadamente. Este incidente resalta los peligros potenciales asociados con las puertas de balcón, ya que la apertura simultánea de las puertas de la cabina y el balcón puede crear un efecto de vacío, lo que lleva a una fuerza sustancial. Las fuerzas del viento desde el exterior también pueden contribuir a tales accidentes. La demanda busca más de 75 mil dólares en daños y se solicita un juicio por jurado. Bueno, cuando leí esta noticia, la verdad que dije, vaya caso para más fortuito el que se ha presentado. Aparentemente, según lo que entiendo, porque créanme que es la primera vez que escucho una situación como esta, me imagino que tiene que haberse quedado entreabierta la puerta del balcón y alguna ráfaga de viento que ingresó por allí, hizo que se cierre una puerta y le ha machucado el dedo, le ha aplastado el dedo y finalmente ha terminado en la amputación de dicho dedo. Y por supuesto, tratando de buscar algún tipo de compensación, esta persona pues está demandando a la línea de cruceros. Pero la verdad es que ahí sí no entiendo cómo es la cosa, porque ¿cuál sería la solución? No tener puertas, no tener balcones. Es algo completamente fortuito. No veo qué responsabilidad genuina tiene la línea de cruceros. Más bien el descuido pudiera ser de no haber cerrado bien, de no haber verificado bien que todo esté cerrado. No sé, es una situación muy complicada porque también quiero ser empático con esta persona que se ha visto en esta situación. O sea, no me puedo imaginar, es un daño irreversible. Pero hay que siempre estar atento, supongo, a todos los detalles y tratar de minimizar cualquier riesgo. El viernes por la noche ocurrió un incidente perturbador a bordo del crucero Carnival Magic. Un huésped fue agredido en el teatro del barco utilizando un vaso de bar. Esto resultó en lo que algunos testigos describieron como una puñalada. La víctima recibió atención médica de inmediato y fue tratada en la enfermería del barco. Sin embargo, los detalles específicos sobre su condición aún no se han divulgado en este momento. Como respuesta al ataque, el agresor fue rápidamente confinado a su camarote. Además, se le ha prohibido permanentemente participar en futuros cruceros, ya que el Carnival Magic regresó al puerto de Norfolk el domingo por la mañana. Para abordar este incidente, tanto el Buró Federal de Investigación como las autoridades locales de aplicación de la ley lanzaron una investigación. Carnival enfatizó su política de cero tolerancia para este tipo de comportamiento y aseguró su total cooperación con las autoridades judiciales. El crucero en el que ocurrió el ataque era un viaje de ocho días explorando las costas de Canadá y Nueva Inglaterra. Lamentablemente, no se conocen actualmente el motivo o las circunstancias que llevaron a la pelea. Esto sí que es cosa de locos, definitivamente. Nada, aquí lo único que me queda por recordarte es que nunca sabes con quién te estás metiendo. Puede verse una persona tranquila, puede ser que estés a bordo de un crucero, o puede ser que estés en tierra en un resort, que todo el mundo la esté pasando bien, pero tú nunca sabes cómo va a reaccionar otra persona dependiendo de tus actitudes, de tus acciones, de lo que estés haciendo. Incluso en otro portal leía un poco más acerca de esta noticia y parece que la persona que recibe la apuñalada, de alguna manera estaba como interrumpiendo el show del teatro, lo que causó la molestia de la otra persona. Entonces, bueno, hay que esperar un comunicado un poco más oficial. Ahorita están como saliendo solo las versiones de distintos portales y cosas así, pero definitivamente tratemos de llevar la fiesta en paz. Tratemos de llevar todo el viaje en paz. No busquemos pleito, tratemos de no irrumpir con la experiencia de los demás pasajeros. Incluso no para que no te apuñales, lógicamente, sino por el simple hecho de, por el sentido común. O sea, todos queremos irla a pasar bien, todos queremos disfrutar de nuestras vacaciones y todos hemos pagado por estar en ese momento allí. Pero si uno comienza a sentirse con más derechos, con más privilegios, bueno, hay que tener mucho cuidado porque no sabemos cómo van a reaccionar las otras personas. Déjame saber en la sección de los comentarios cuál ha sido la noticia que más te ha impactado y si esta información te pareció útil, entonces compártela.